Muy buenas tardes, el día de hoy trabajadores petroleros de Petro Boscan, filial de Petróleos de Venezuela, han decidido iniciar una huelga de hambre, esto para exigir que les cancelen sus utilidades y otros beneficios laborales, además de exigir la ficha blanca que le da ingreso a Petróleos de Venezuela, pero veamos. Hemos firmado en dos oportunidades con dos gerentes laborales diferentes el ingreso a PDVSA y no hemos podido pasar a PDVSA. Aparte de eso, no se nos están pagando las utilidades, no se nos están pagando las vacaciones, las tenemos vencidas, ni se nos ha pagado los útiles escolares, ni se nos ha pagado el fideicomiso, ni el nacimiento de nuestros hijos. Exigimos la presencia de una comisión de la federación, así como nosotros apoyamos la plancha 7, que es la plancha del presidente, ahora exigimos el apoyo de ellos hacia nosotros, el apoyo de Huirranjera, Jenny Olivares, Sandra Nieves y Juan Ollarve. Que un mes, que dos meses, y en este plano tiene tres años esperando. Así que ya está bueno, hemos tomado la iniciativa de hacer la huelga de hambre, hasta que sea necesario. Y si es necesario traer nuestra familia, nuestros hijos, lo haremos, hasta que se haga justicia. No, estamos en pie de lucha, estamos cansados, pero de la mentira. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno nacional que revise bien a todo el personal que tiene dentro de la gerencia de Petro Boscan y de PDVSA Maracaibo, porque no es posible que nosotros estemos aquí sentados, apostados a las puertas de Petro Boscan, exigiendo que se nos dé la oportunidad de ingresar en la industria. No puede ser, para nosotros esto es injusto, es humillante que nosotros trabajadores venezolanos, que le damos a diario al país, todo lo que le damos, nosotros estemos aquí sentados, encadenados, para que seamos escuchados, esto no es justo para nosotros. De todas maneras, usted ha podido ver y contactarle que esto ha sido así, mire a los trabajadores que estamos aquí. Aquí hay muchos trabajadores con 16, 15, hasta 10 años en la industria, y ni siquiera así han sido llamados a la absorción. Por supuesto, los detalles de esta información, nosotros se las vamos a estar ampliando a través de la ronda de noticias Globovisión. Por lo pronto, retornamos el contacto a los estudios.